Tú te das cuenta es que no, tal vez toca escoger a la persona en su habilidad y aprovecharla y apoyarla y ayudarla a ser mejor y que él me ayude a mí a crecer. Es fuerte porque yo tuve que medirme contra técnicos en el trabajo que hacíamos y como en ese tiempo el trabajo era netamente técnico, entonces es un impacto fuerte porque te ponen a desarmar un equipo, a desarmar una máquina y tú siendo ingeniero con un técnico, nunca digo que ellos valgan menos ni nada, pero pues uno tiene como una responsabilidad, ¿no? Entonces ver que el técnico te está superando, claro, esa parte lo cuestiona uno. Sí, correcto, entonces lo que uno aprende en ese momento es que tal vez uno tiene que explotar lo que uno aprendió. El técnico como tal, pues él estuvo aprendiendo habilidades manuales y mecánicas, entonces indudablemente por eso tiene esa habilidad y tal vez nosotros como ingenieros trabajamos en otras habilidades de liderazgo, por ejemplo el ingeniero es muy bueno para resolver problemas, es una de mis habilidades en los equipos en donde el técnico patina. Entonces ya lo que tú te das cuenta es que no, tal vez toca escoger a la persona en su habilidad y aprovecharla y apoyarla y ayudarla a ser mejor y que él me ayude a mí también a crecer. Tal vez no es ese tema de competir.